Que a todos, bienvenidos a mi canal, en el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre el token de Shiba y en este nuevo vídeo vamos a hablar sobre el motivo principal por el cual está cayendo el precio del token durante el día de hoy de hecho llevamos desde el día de ayer en el cual el precio pues no ha parado de ver estas liquidaciones y actualmente pues parece ser que estamos volviendo a reapuntar aunque no está nada claro el destino del precio Actualmente nos encontramos en una caída de casi el 3%, un 2,7% lo que está cayendo actualmente el precio del token de Shiba y es que hemos visitado el mínimo intradiario en los 1.048 durante el día de ayer hemos estado en la marca de los 1.150 precio en el cual nos hemos situado entre el 14 y el 15 del mes de marzo o sea que quiere decir que habíamos vuelto a recuperar un poco el terreno perdido pero después vemos que no ha habido fuerza, no ha habido volumen, no ha habido capital entrante y lo que ha pasado es que ha habido liquidación, hemos sido liquidados justamente desde el día de ayer fijaros que no ha parado de salir volumen hasta tocar como comentaba antes el mínimo en los 1.049 más o menos en los 1.050 es donde hemos vuelto a rebotar y actualmente pues el precio se encuentra en los 1.080 estamos cerquita del soporte en los 984, o sea nos separan básicamente 100 puntos menos de 100 puntos ahora mismo de este soporte y es que es una zona un poco complicada porque recuerdo que llevamos mucho tiempo jugando muy cerca de esta zona o bien reapuntamos y recuperamos más terreno gráfico, o sea escalamos más puestos en el gráfico o lo que también podría ocurrir obviamente es que el precio pueda caer y definitivamente pues romper ese soporte y es lo que no queremos romper soporte porque podría caer el precio fácilmente en la zona de los 800-900 y ya ahí añadiríamos otro 0 más y obviamente aparte de añadir un 0 más pues sería una mala noticia para el token de Siba, que como sabemos queremos que reapunte y que no caiga más el precio más de lo que ha caído ya en cuanto volumen pues en las últimas 24 horas como veis básicamente ha habido salidas constantes de volumen de hecho desde el día de ayer no solamente las últimas 24 horas no ha salido, no ha parado de salir volumen y es que es lo que nos ha empujado hacia estas caídas ¿no? Resistencia en los 1519 que actualmente estamos muy lejos de tocar esa resistencia nos queda bastante camino que recorrer antes de llegar a dicha resistencia así que nada chicos antes de arrancar con las últimas noticias como siempre os voy a recordar Bitbubble el exchange que está regalando actualmente 10 euros abajo en la descripción de este vídeo te voy a estar dejando el link del vídeo en el cual te explico paso a paso cómo conseguir esos 10 euros ahora bien vamos a fijarnos en esta noticia que es el detonante por el cual ha caído el precio durante el día de ayer y parte del día de hoy el token de Siba es una noticia reciente del día 3 de abril del día de hoy y nos dicen que billeteras desconocidas, billeteras anónimas han movido 6 billones de tokens de Siba a Coinbase normalmente cuando se transfieren tokens a un exchange centralizado ¿vale? es para su posterior liquidación, para su posterior venta y por eso me refiero que esta es una noticia que nos puede justificar la caída de los precios del token de Siba obviamente si se ha movido el Coinbase es para ser vendidos aunque no hay una confirmación final pero como digo cuando se traspasa de una billetera anónima a un exchange centralizado es para ser liquidados y esta cantidad de 6 billones equivaldría a unos 65,44 millones de dólares dice las transferencias se realizaron simultáneamente hace aproximadamente 2 horas desde el momento de la publicación y las 3 billeteras ahora tienen 0 Siba o sea quiere decir que todos se han transferido hacia Coinbase y ya no contienen tokens de Siba y aquí vemos como han sido traspasadas además tenemos aquí el lead de la dirección ¿vale? de la billetera y tenemos aquí la confirmación también tenemos aquí la whale alert ¿vale? en la cual se nos notifica la salida de 1,9 billones que equivalen a unos 20 millones de dólares de una billetera desconocida a otra billetera desconocida esta en este caso no podemos comprobar que haya sido pues una venta pero las que han sido transferidas a Coinbase eso ya sí que podemos saber que bueno podemos predecir más bien porque no tenemos nada claro de que se pueda tratar de una venta ¿qué más tenemos por aquí? esto sí que es una buena noticia porque nos dice que 36.000 nuevas direcciones de Siba Inu interactuamos en la red y establecemos un nuevo récord bueno pues actualmente vemos bastante tráfico bastante movimiento en la red y esto pues está haciendo que rompamos el máximo el máximo que está establecido actualmente en los 36.000 billeteras o direcciones ¿vale? y esto se ha logrado a finales del mes de marzo así que esperemos que de cara al mes el mes siguiente bueno este mes que estamos actualmente ahora mismo en abril pues podamos romper ese máximo de los 36.000 y podamos pues darle más utilidad al token de Siba muy importante también recalcar que el token de Siba se tendrá que meter como método de pago como moneda de pago en diferentes comercios para potenciar su utilidad porque al fin y al cabo la utilidad principal de las criptomonedas es que se puede utilizar como medio de pago y actualmente el token de Siba pues tiene varias asociaciones aunque no estaría nada mal conseguir más cuantan más mejor y de esa forma pues estamos dando más utilidad y por lo tanto la gente pues puede estar comprando el token de Siba sin ningún tipo de problemas y además con seguridad de que lo puede utilizar en cualquier tipo de comercio o la gran mayoría de los comercios así que nada chicos, ha probado todo el vídeo, os ha gustado dejar vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo